Mutiris es un jugador muy bueno y muchas veces parece como que infravalorado porque es uno de los mejores jugadores portugueses, además con un escalón bastante interesante con el resto de jugadores portugueses, a la altura muy probablemente de Fox. Mutiris es un jugador que hace la diferencia. Estamos en un partido 12-12 y Mutiris no es de nada. Tiene mucho impacto jugar Mutiris. O sea, es un jugador que te puede reventar una bomba y te puede dar mucha información sin siquiera morir. Te saca un kill y se va a parar. Es un jugador que es bestial. Recuerdo que ha jugado stand-in para Feix, ha jugado stand-in para Dignitas, ha estado en kick con Fox, ha estado muchas veces en el ojo de otros equipos, con lo cual eso te da muy buenas sensaciones y muy buenas noticias porque significa que él ha decidido estar con nosotros, con lo cual nos va a ayudar mucho y creo que tiene muchísimas virtudes. Para mí es uno de los mejores jugadores tanto de Portugal como de la península ibérica. Es buenísimo. Yo ya sabía que era muy bueno, pero ahora que juego con él en el equipo me doy cuenta de que es mucho mejor de lo que yo pensaba. Plovski, una de las adquisiciones de Existence en las últimas jornadas, en este caso fue ya para jugar durante las finales de SELE Masters de la temporada 1 y no solo ha demostrado ser valioso, sino ha demostrado ser determinante. Y es que a su tierna edad parece que tiene un conocimiento brutal del juego y además es un jugador muy calmado. Creo que va a ser el jugador que más va a explotar del equipo en general, porque creo que es el mejor jugador en general, porque es muy perfecto, hace todo jugar, es prácticamente verle jugar y decir que bien juegas. Siempre, en cada momento, no falla. Todo terreno, es un todo terreno. Tiene 15 años, parece que tiene 20. Hablas con él y es un tío, es un chico muy maduro. No, no puedo decir, yo creo que es que no puedo decir nada malo de él, es imposible. Es imposible. Es imposible. Es muy bueno, como un jugador de Static. Si agrega la sede, siempre tiene 2 o 3 kills todo el tiempo, porque tiene buena posición y buen aim todo el tiempo. En cada jugada, con cada posición, cada tática que tiene que ejecutar y cada cosa dentro del partido, el que la tiene que hacer, lo hace a la perfección. Le tenemos que corregir algunas veces, pero muy poco. Y recalco que tiene 15 años. Y yo creo que es un talento innato lo que tiene. Pues el duelo está servido. Joderos extranjeros por los dos bandos. Sí. Jóvenes, más jóvenes por un lado que por el otro. Y mucha diferencia de edad. Exactamente. Pero vamos a tener un Giants contra Existence. Y aquí viene el duelo del día. Aparte, otra cosa. ¿Conseguirá Giants seguir imbatido en esta SL Masters o va a llegar Existence y le va a poner el freno? Sobre todo, vamos a ver que aquí detrás ya tenéis el plantel que vamos a disfrutar en este partido. ¿Sabes una cosa? Ojo. Nuestros observers, cuando les pusieron el contrato, están en pruebas hasta que lo hagan bien en el primer nuke que salga. Y este es el primero, así que enviad el reporte cuando acabe. Con lo que habéis visto, enviadnos el reporte. Mucha suerte, Iago y Pirox, que la vais a necesitar, sobre todo como el equipo que ataque decide ir a B. Os vais a divertir mucho cambiando cámaras. Bueno, Virtus Pro todavía, ¿no? Si fuera Virtus. No, hombre, van a mini todo el rato. Pero bueno, vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco del partido. Este encuentro entre Titanes, Giants y Existence. Los gigantes contra los aliens, que vienen con una racha buenísima al equipo de Giants, demostrando que la pareja portuguesa funciona de maravilla. Funciona muy bien y además es muy bien sincronizada con el resto. No sólo entre ellos dos, sino que han conseguido adaptarse bien al equipo. Claro, el punto de enlace de la pareja portuguesa es Mutiris. Roman es normalmente el que se queda un poquito más descolgado en ese tipo de rotaciones y es Mut el que se encarga de jugar con el trío español que queda en el equipo. Y es cuando ves que surgen unas plays increíbles. Por parte del equipo de Existence, tienes a los dos suecos que es que es flipante. Hugo con Soccer hacen una pareja increíble. Hugo con Kyrie hace una pareja increíble también. Plowski con Flippin hace una pareja muy buena. Plowski con Soccer también. Es que juegan muy bien los dos suecos. Son muy jóvenes y tienen una determinación y ya lo dicen sus compañeros. Sobre todo, lo difícil cuando eres tan joven es mantener y jugar en estático porque normalmente te quema la W y tiras para adelante. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo van a estar los dos equipos. En este caso en Giants contra Existence Brutal. Y por parte de Giants vamos a tener a Roman, a Torpe, a Musambani, a Nao y a Mutiris. Ahora mismo Giants, los imbatidos de esta liga, los gigantes que han entrado con un pie muy fuerte en esta serie de Masters y son dos. Y tenemos la dupla portuguesa que está funcionando a las mismas maravillas. Mutiris y Roman son increíbles. En el mapa de Coverstone se comunican súper bien. Es que se los llevan de dos en dos como los Petit Suits. Claro. Y encima es que son jugadores muy experimentados. Llevan muchos años compitiendo al Counter Strike. No es que hayan salido de la nada ninguno de los dos. De hecho, formaron parte de ese kick mítico en el que estuvo Fox. Por lo tanto, son jugadores que tienen mucha experiencia. Han jugado contra jugadores muy buenos. Estamos hablando de Tier 1, no estamos hablando de jugadores buenos de Portugal. Ya lo ha comentado Musambani, contra Faze, contra Dignitas y todo este tipo de jugadores. Y jugando de stand-in incluso para estos equipos. Y es lo que te dan. Son jugadores con mucho aim, con mucha calidad, te dan muy buenos calls, la información es buena y se junta a que Torpe viene con un nivel y un estado de forma muy bueno. Está consiguiendo las re-kits rapidísimos. Es una mente pensante que se junta con la de Mutiris y con la de Musambani para tener ese poder de decisión y esa mid-round que tiene Giants a la hora de jugar DCT, que te cambian por completamente una setup con todo lo que han hecho. Y se te junta Nao, que es una bestia de line, y Musambani, que es un coco. Exactamente. Pero no van a estar solos en el servidor, como bien comentas, y van a estar delante el equipo de X-Systems con Hugo, Kyrie, Flipping, Soccer y Flopsky. Lo que comentamos siempre, se junta la experiencia de tres jugadores veteranos de la escena española, Kyrie, Flipping y Soccer, con dos jugadores jóvenes que se van a creer al 200% lo que digan. Por lo tanto, el margen de mejora que tienen va a ser increíble. No creo que Flopsky se haya quedado estancado ya en este nivel, tiene que mejorar, y Hugo también. Y de la mano de estos tres jugadores que he comentado, Flipping, Soccer y Kyrie van a aguantar mucho y van a subir mucho su nivel. Tenemos a Flipping, uno de los mejores lurkers que hay en España, un jugador que da muchísima información, que da buenos calls. Es un jugador muy pasivo, pero que siempre consigue alguna kill. Kyrie, en su nuevo Rordigel, está estructurando bastante bien el equipo y, sobre todo, está tomando la figura del klucher. Se está encargando siempre de plantar la bomba, quedarse en situación de inferioridad numérica y darle la vuelta a la ronda, como podemos ver. Y luego se te quedan los dos suecos. Hugo, que es súper bueno holdeando zonas, es una máquina que viene aguantando y Plopsky, que es súper bueno atacando y defendiendo. Más, el Hulk de Bilbao, Soccer, el Hulk vasco, que no veas cómo las da. Es que cuando está, no hay otro más. O sea, es que aparece con la WP, aparece con la pistola, aparece con la K47, aparece con un zapato, da igual, lo que tenga. Puede acabar con todos los rivales. Un poco con la zapatilla, eh. Es muy bueno Soccer. Y claro, se junta el nivel individual de estos cinco jugadores y hace que existe sea un squad muy difícil de adaptar. Exactamente. Y por eso están en los puestos en los que están, con ese marcador positivo. Estando, creo que están ahora mismo terceros, ¿no? Justo por detrás de Movistar Raiders. Así que bueno, están a un nivel tremendo. Los jugadores a tener en cuenta, los jugadores a seguir. Tenemos por un lado a Mutiris, que está con casi 100 ADR después de tres jornadas. Es increíble. Y luego Plopsky con 73,33. Bueno, dos jugadores que están siendo terroríficamente buenos. Exactamente. Tenemos a Mutiris por un lado, experiencia de Counter Strike, muchísimos años jugando, compitiendo al máximo nivel. Y sobre todo, con muchísimo AIM y Plopsky, que lleva dos días, como quien dice, y está enseñando que tiene un nivel altísimo. Son dos jugadores a seguir, pero son como el día y la luz. Exactamente. Son completamente diferentes en cuanto a esos términos, pero luego tienen parecidos, similares. Son dos jugadores agresivos, son dos jugadores que buscan esas kills, son dos jugadores que les salen las plays. Y sobre todo, vamos a ver aquí que... Es que es complicado, ¿no? Es que he dicho el día y la luz, ¿no? Sí, el día y la noche. Bueno, no pasa nada. Acabas de venir de estar malo. Te lo perdonamos, Squid. Y lo que quería comentar es que encima nos vamos a Nuke. Ahora, cuando veamos el map Beto, vamos a ver cómo ha terminado esto. Ya ya se quita Inferno, evidentemente. No vas a jugar el home map del equipo de Xistence. Los aliens en ese mapa son muy buenos. Xistence le quita miraje a los gigantes. Evidentemente, es uno de los mejores mapas que tiene. Sobre todo, ya vemos cuando se consigue hacer la cruzada entre Nao, Mutiris, y a lo mejor Musa Mania tomando por la ventana, pues apague y vámonos. Por ahí es muy difícil pasar. Overpass, que lo quita automáticamente Giants. Es un mapa que se les entraganta a ellos. Que Xistence lo juega. Nos ha demostrado que no lo está jugando muy bien, porque Movistar Riders ayer le metió un 16-2 en este mapa. Pero yo creo que ya es más van personal. Normalmente no se le da bien a Giants este mapa. Lo quitan de en medio de la ecuación. El caché, que lo quita directamente el equipo de Xistence. ¿Por qué? Porque los fans de Xistence siempre son miraje y caché. Quitan los mapas de fouls en España. No los quiere jugar. Y aparte se junta que es el mejor mapa que tiene Giants. Siempre ha sido muy bueno de los equipos de Musa Mania. ¿Qué pasa? Siempre que lo han jugado, lo han jugado perfecto. Giants quita a Train. Se va a quitar de... No vamos a poder ver a Nao con la AUG defendiéndoles de conector. Lo van a quitar. Bueno, desde ahí no. Pero a saber desde dónde se va. A ver dónde lo van a enseñar en el nuque. ¿Y qué pasa? Que estos son dos equipos que siempre se dejan el nuque abierto. No si estaban. Siempre lo dejan abierto. Es como el picorcillo que tienen. ¿Si quieres? ¡Juébalo! Te lo voy a dejar hasta el final y te lo voy a obligar a banear. Por lo tanto, han hecho el ban de Cobblestone, el equipo de Xistence. Porque viendo cómo juega Giants es lógico y ellos su Cobblestone es bueno. Pero ahora mismo no sé yo si va a estar a rivalizar con el de... Con el de... Con el de Xistence y el de Giants. Y se van al nuque. Que es un poco una incógnita para los dos. Lo único bueno que tiene ahora mismo Giants es que parte del CT. Este mapa sigue siendo balanceado para los CTs bastante. Sigues viendo todavía no tan exagerado como antiguamente que veías un... Sí, pero un 10-5 o un 9-6. Sí. No es como antes que veías, pues yo que sé, 12 rondas del CT y luego le ganaba el Terro porque cambiaban de bando y tal y se daba toda la vuelta. Se han llegado a ver partidos de 14-1 y acabar 15-15 overtime. Es decir, ¿pero qué ha pasado aquí? Exacto. Y nos vamos a un nuque que es un poco una incógnita. Vamos a ver qué presentan estos dos squads. Y yo creo que esto es un partido de altos vuelos. Tengo muchas ganas de que empiece porque, sin duda, este es el partido de esta jornada. Exactamente. Tenemos partidazo. Tenemos el partido del día. El partido de la jornada número 4. El más apretado de todos. Y nos vamos a ir ya para el mapa. El primero de la temporada. Para nuque. Ya estamos en la central nuclear. Ya estamos en el mapa. Ya estamos, bueno, en el partidazo del día. Tranquilos, si os bajan los FPS es nuque. Es normal. Pero vamos a empezar. No os rayéis. Esto es la emisión. Y vamos a empezar ya con el partido de Xistence contra Yayangs. Xistence empezando con una ronda bastante rápida, rompiendo la zona de Metallica y con un humo por parte de Flopsky para intentar entrar por la ventilación. Vamos a intentar, no. Se ha colado ya hasta la cocina. Está haciendo un movimiento de snacks. Sí. Y además, el resto del equipo que tampoco le ha apoyado. Es decir, no han entrado todos con él. Están yendo por fuera. Y a ver por qué. Mutiris ha sacado ya 9 de vida. Torpe se ha llevado a Hugo. Va a intentar alguna más Mutiris. El portugués que está justo detrás de Rojas. Las Rojas de CT. Y va a intentar buscar la baja sobre Soker. Asoma rápido con la Glock. Se lo ha llevado 4 para 4. Así que lo que estaba intentando hacer Xistence por el momento está haciendo bastante daño. Flipping que está yendo ya por Pasarela, por la parte de arriba, por Catwalk, como se llama en inglés. Y vamos a ver lo que hacen los jugadores. De momento el equipo de Yayas que se está replegando hacia la zona de la Facility de lo que es el edificio de Nuke. Tenemos a Musambani bien colocado desde esa zona del punto con esa OSP que intenta llevarse a Flipping. Flipping que recibe un poco de daño. Nao con la doble. Y Xistence que acaba de perder todo lo que había ganado con esa zona de fuera por el movimiento que ha hecho el equipo de Yayas hacia el punto. Y a Loro porque se va a encontrar con Roman. Vaya torta le acaba de dar a Kairi. Se queda solo Flipping contra el mundo. Al 71 de vida. La C4 dropeada. Va por el primero y lo consigue. Se ha llevado a Nao. Busca la segunda baja. Está muy lejos la Glock ahí. Pues bueno, más bien pistolita de agua. Bueno, después del cambio... Después del cambio no tanto. Puedes hacer ese tap fire intentando buscar la cabeza. Y ojo, es un arma bastante difícil de lidiar porque tienes la movilidad más la precisión que le ha dado. Saben que tiene 31 segundos, pero es que por donde está yendo, de cajón. Se la va a jugar. Cuidado. Va a intentar buscar al resto. No la ha cogido. No la ha cogido. Está a 20 segundos. Tiene que matar a los tres. Está bien posicionado. Recupera el dispositivo. Va a ir para arriba. Pues sí, se va para arriba y se va a plantar. Flipping muy inteligente. Va a intentar hacer el plante. Va a poder hacerlo detrás de cilindro. Se la van a comer. Los dos van por el mismo lado. Tiene a Musambani a torpe. Va a ir por el primero, lo cual sí que saca 9 de vida. Al Loro porque lo quiere conseguir el jugador, el capitán de Xistence. Va a poner el 1-0 en el marcador. Pues bueno, de momento lo que ha hecho Xistence no está nada mal. En una ronda que estaba prácticamente perdida. Ha sacado Petrolio Flipping haciendo esos movimientos. Esas rotaciones que le gusta hacer tanto por el mapa. Estar en un punto, acabar en otro. Coger ese C4 y acabar en A. Buena ronda por parte del equipo de Giants. Sobre todo, NAO desde estas posiciones con este tipo de armas. Es precisión pura y lo pasas bastante mal cuando no hay tanta utilidad para cruzar. La verdad, la jugada era muy estilo Virtus. Intentando colar a Plopsky en la zona de ventilación para intentar generar esa presión. Otra rotación. Claro, para que los jugadores que se tiran por esa ventilación rápido para intentar llevarse esa ronda, pues les ha salido mal. Pero el intento era bueno, pero al final se han encontrado con AIM. Exactamente. Son cosas que no puedes contrarrestar porque si al final te da las balas NAO, pues ya está. Aparte la utilidad es menor en este tipo de rondas, no vas a tener esa opción. Y vemos que el focus del equipo de Exister normalmente es la zona de fuera. Les está gustando entrando bastante en estas dos rondas por la zona de Catwall hacia Mini, como tú bien decías. Un estilo… Por arriba un jugador, el otro justo por debajo y parece que van a entrar por principal. No se van a ir para… No, no. Van a intentar entrar para la zona de Inferno, para el spawn de los CTs. Intentar cortar apoyos. Flipin se ha colado ahí. Están rojas, pero Mutilis lo ha cazado rápidamente. Empieza a recargar. Caerí por la parte de arriba. Va a intentar ir a buscarlo. No lo ha visto. Ahora sí que se ha dado cuenta, pero ha sido Musaman el que lo acaba matando. Tenía uno en Catwalk. Socker que va a morir también a manos de Mutilis. Solo queda Blowski. Muere a manos de Roman Ronda para el equipo de Giants 2-0. Ronda muy limpia que ha conseguido el equipo de Giants. Muy importante para construir economía. Y ahora vamos a ver la compra de Existence. ¿Por qué ha hecho esta compra el equipo de Giants sabiendo que había plantado en primera ronda Existence? Porque las UMPs en este mapa todavía funcionan. Las distancias son muy cortas. Cortas medianas como mundo. Exacto. Lo que me sorprende es que Mutilis, siendo el jugador que va afuera, va a utilizar esta SMG para intentar plantar cara a jugadores del tipo Hugo, Socker y Flipin, que te van a intentar buscar esas distancias largas de primeras con Galilovaka con 47. Quizá cubra desde mini. Vamos a ver, porque Nao se marca la agresiva. Lo va a intentar. Blowski que la acaba matando. Mata al segundo. Se le va a da Mutilis. Se le va a da Nao. Cae torpe. Intentaban hacerla agresiva. Musan Bani que mata a Flipin. 3 para 2. Román que saca llevando a Blowski. Al loro porque esto no está todo dicho. Intercambios en la zona de lobby. Y Hugo que va corriendo para rampa para poder plantar ese dispositivo. C4. Ojo con Socker en mini que puede hacer muchísimo daño. Porque tienen que cruzar por delante de él para poder bajar por la ventilación. Ha tirado el humo y se ha tirado hacia atrás. Hugo, por si lo perseguían. Pues puede ir a por Musan Bani. Al loro porque lo tiene ahí localizado. Y Socker que se hace la doble y consigue poner la primera ronda para existence. Al loro porque la economía muy para allá no está. Bueno, pueden hacer una compra todavía por esas SMGs y la skill que ha conseguido. Y si hay que recalcar algo es la jugada de Plowski. Ha controlado muy bien el recoil y la doble de Socker. Rompiendo por completo las opciones de retake por parte del equipo de Giants. Bien posicionado el jugador vasco en esa zona de mini por fuera. Y estamos viendo que el juego de existence está orientado hacia la zona de fuera. Está orientado en intentar boomar la zona del garaje, ganar esas posiciones. Para intentar colar a un jugador y a partir de ahí generar presión en secreto. Generar presión en mini. Subir por Heven. Jugar un poco al despiste que para eso tiene talla. Y tiene jugadores para poder hacerlo existence. Pues empiezan a colar. Un picho de vida. 29. Ha tirado de todo. Musan Bani se ha llevado a Hugo. Increíble el movimiento. Fíjate como está rotando ya directamente un jugador que es Torpe para esperar a Flipin. Va a comer deprisa y Torpe que se la pega con la OMB. Busca la segunda. Socker que prevalece. Se queda 84 de vida. Va a asomar deprisa por DJ. Y Nao que no se lo espera. Bueno si ahora lo ha oído pero... El problema... No, no. El problema es que suena metal arriba también. Ahora no sabes si están arriba tuyo, están abajo. Sí, bueno, es verdad. Eso es el problema de Nuke. Ese es el grave problema. Porque la chapita metálica te suena abajo y en la rampa. No sabes si todavía ha cruzado, si no ha cruzado, si te ha saltado, si se ha quedado. Y ahora mismo Socker está obligado a limpiar. Para que sus compañeros puedan plantar. Bueno, ahora sí ya lo tiene clarísimo que tiene un jugador en DJ. Sí, eso clarísimamente. Como le tiraban el resto. Va a ir a por Kairi. Lo deja tocado, lo deja a 36. Lo están abriendo por un lado por el otro. Socker y Plovsky se han llevado un jugador cada uno. Se queda Nao y Musambani. Nao que ya está totalmente localizado. Socker que en un momento o otro va a empezar a abrir puertas. Buen humo para taponar la zona. Socker que se queda detrás del humo. Vamos a ver si consigue hacer la kill Plovsky. Que es el que se ha quedado en la zona de Deacon. Musambani tiene que ir para DJ o va a caer. Nao que intenta quitársela. Al final Socker con la baja. Plovsky también. Ronda para Existence. Bien jugada por parte de los chicos de X6. Exactamente. Triple kill para Socker. Doble para Plovsky. Que son los que ahora mismo en estas dos rondas se han cargado el equipo. Las espaldas se han dicho. Para adelante. Exactamente. Han consigue ganarlo. Y doble... Bueno, dos rondas ya para Existence. Eco para X6. Sí, y todas las rondas que consigan sacar los aliens en este mapa de Nuke del Terro van a ser vitales. Porque al final es un mapa muy orientado hacia el CT. Todavía sigue siendo muy orientado. Aunque vemos equipos tipo Astralis, tipo Virtus cuando juegan bien. Que te suelen meter muchas rondas. Pero estamos viendo que focalizan... Uy, que casco. Le acaba de pegar torpe a Flipping de primeras. Pues ha quedado 37 de vida. Sí, señor. Mutiris que acaba de doler sangre. Va a ir al más estilo tiburón. Y le han pasado las balas. Uy, pues la han rozado. Ha sonado chana nada. Al lado. Le han rozado las orejas. Pues el que no ha rozado ha sido Roman que se ha llevado a Flipping. Va a recuperar a K47 y tiene que estar rapidísimo Socker en intentar hacer el apoyo. Sí, pero si no va a salvar un arma que podría darle cambiar un poco las tornas. ¡Uy, va! Nao, que se ha llevado a Kairi. Muere a manos de Hugo. Tres para dos. Y el problema para Giants es que Roman está 33 de... Y el problema es que la C4 está en Narnia. ¡Uy, va! ¡Uy, va! Vale, no. No había sido el Hugo que se ha llevado a Mutiris. Y Plovskic ha conseguido matar a Roman. Ronda para el equipo de... Un susto Hugo en su casa que ha movido el ratón. Ha dado un salto. Ha dado un salto. Ha movido el ratón y casi mata al que está debajo suyo. Madre mía. Ronda que al final anota Existence. El equipo de Giants. Es que ha habido un momento que se ha visto la muerte arriba. Y digo, no, si no se ha habido tampoco el AK. Ha sido un poco... Por eso ha sido muy raro todo, pero bueno. Ronda que al final anota el equipo de Existence. Giants que hace su compra óptima ahora con tanta M4. Vamos a ver si Musambani va a intentar priorizar tener una WP en este mapa. No es necesario para defender la zona de fuera, pero equipos como Musesports suelen colocar a jugadores tipo Óscar en esa oposición. Para intentar conseguir esas skills. Teniendo a Óscar. Hombre, evidentemente. Y vuelven a intentar priorizar por fuera. ¡Ay, Hugo! ¡Ay, Hugo! ¡Que te ponen fino! Claro, es que lo que hablamos siempre. Los humos no son chalecos antibalas. Sí, sí. Hasta la fecha no están hechos de acero. Muy buena la rotación otra vez de Tor. Pero está leyendo muy bien el jugador Canario. Que están colándose en la zona de Secret. Y ahora aquí la paradinha. Flipin también tocado, eh. Sí. Flipin también tocado. Bueno, aquí es cuando ya tienes el control. La paradinha. No puedes parar perfectamente. Claro, es la paradinha típica de Secret. Aquí paras. Coges un poco de aire. Ya has cruzado la zona de fuera. Ya has pasado el lado problemático. Dejas que tu jugador que se coloque a la zona metálica, que es Plomsky, genere un poco de presión. O intenta buscarle alguna kill. Y a partir de aquí, empiezas a construir. ¿Qué quieres ir a ver? Además, no has muerto. Claro. Por lo tanto, puedes estar contento, ¿no? Sí. No ha caído nadie. Van a entrar en contact. Torpe, que no tiene utilidad ninguna. Así que va a estar con la M4 apuntando. Y vamos a ver quién se lleva la primera kill. ¡Wow! Buenísimo. Flippy está viendo. Le acaba de abrir la cabeza a Torpe. Va a empezar a tomar posiciones. Va a intentar llevar al punto de B. Acaban de abrir. La zona de… Bueno, los cristales de DJ. Buena utilidad para que no pueda entrar. De control, como querés llamarle. Sí. DJ, control, ventana, como tú… Sí. Hay mil nombres. Tiene nombres mil. Sí. Vamos a ver lo que hacen los jugadores del equipo de Yayas, que tienen que jugar al retake. Mutiris, que se encuentra a Hugo. Hugo aguantando bien la posición. No, que se lleva la primera kill. Están buscando… Tiene otro jugador ahí cerca. Exactamente. Tiene ir a soccer. Le están yendo a buscar rápidamente. Qué buena por él. Román que se lleva a soccer. Ahora mismo es un 2 para 4. Román que se lleva a flipping. Pero Hugo ha acabado con Musamban. Y Román que cierra sobre el último. Triple kill para el portugués. Y va a ser el 3-3 en el marcador. Esto no se va… Yo no creo que se vaya a despegar mucho el marcador en el día de hoy. El problema que ha habido aquí… ¿Sabes cuál ha sido? Squid, que existe. Se ha gastado toda la utilidad en taponar la zona de rapa con Molotov. Y han venido todos por la ventilación y por secreto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han quedado sin ningún tipo de utilidad para taponar esa zona de secreto. Y rodeados. Y se han rodeado. Sobre todo, Hugo se ha quedado sin balas en un mal momento. Y ha sufrido el ataque de Román que ha conseguido esta triple kill por el triple posicionamiento que tenían los jugadores en la zona de DJ. Pausa táctica de Giants. Con bastante criterio para quitar el momentum de existence. Ellos van a entrar. Quieren calmar esto. Van a ver cómo van a decidir hacerse las compras. Y lo que estamos viendo. Mutiri se encarga de defender la zona de fuera. Musambani en el punto con Torpe. Torpe le ha encargado de hacer la rotación rápida para la bomba de B. Now, desde la zona de rampa, holdeando. Y es, en el caso de Torpe, el que tiene que bascular para hacer los apoyos. De momento, bien posicionado el equipo de Giants. Y existence que tiene… De momento estamos viendo que le gusta ganar mucho la zona de fuera. Ganar mucho la zona de secreto. Y siempre siendo Plofsky el jugador que se queda un poquito más retrasado. Sí. Pues bueno, como comentábamos, 3-3. Y Giants que va… Pues bueno, a intentar comentar más cosas. Creo que también están viendo cómo les han entrado. No han tenido tampoco esa respuesta de inicio. No, realmente se han encontrado… Y no creo que les haya gustado demasiado, ¿no? Claro. Se han encontrado esa primer planta de bomba que ha conseguido Flipping. Que ha cambiado por completo la economía del partido. Y ha hecho que pueda existence meter estas tres rondas. Ahora Giants tiene que empezar a estudiar. Y sabemos que cuatro rondas en este mapa son vitales. O sea, puedes darle la vuelta. Sí. Si luego te llegas pipas. La cosa es, recuerdo un partido. Hace ya tiempo. De esto estábamos hablando de la anterior versión de Nuke. Sí. La anterior versión de Nuke era una locura. Y ya lo atacaban muy bien. Varios de los jugadores… Ninjas en Pijamas. No, no. Y varios de los jugadores que tenemos ahora mismo en el servidor lo atacaban muy bien. Entonces, eso también tenemos que cogerlo un poco con pintas. Sí. Porque tenemos equipos que desde el lado terrorista también son muy fuertes. Sí. De hecho, es donde a ver que acaban… Si sacan petróleo de los cambios que hubo de esta versión del mapa… Bueno, de la anterior versión del mapa a esta. Es que hay muchos cambios de la anterior versión a esta. O sea, realmente es un mapa que lo que es la construcción sigue siendo más o menos la misma. La estructura es la misma, pero la disposición de las cajas es totalmente distinta. La zona de fuera ahora mismo es más viable para que el terror pueda entrar. Para que el CT tenga que mirar más sitios que antiguamente. Tiene más posibilidad de humos. Tiene más posibilidad de utilidad. Es un mapa que juegas con la presión bastante porque realmente es un mapa muy pequeño. Y que la única diferencia que hay entre el punto y donde están colocados los terroristas es una pared. Que normalmente escuchas perfectamente donde se están moviendo todos los CTs. Las alturas es un mapa que no es como Train, no es tan peligroso. Porque Train son medias alturas y posiciones y recovecos. Aquí en realidad, cuando tú entras al punto, el punto es muy limpio. Tienes dos o tres posiciones que puedes llenar de molotops, pero no hay más. Entonces claro, vamos a ver. Si tienes digamos tres o cuatro escondrijos distintos. No vas a tener esa opción. No es Train, claro. Son 50.000 recovecos. El problema de Nuke también. Cuéntame. Que el sonido, como hablábamos, se solapa muchísimo. Es una cosa que no se ha solucionado de un mapa al otro. Porque ya ocurría también en la versión antigua. Es decir, es una cosa que se ha mantenido. Intentaron cambiar con el HDRF, con el sonido… ¿Pero eso lo usa alguien? No, porque baja los fotogramas. No tiene sentido. O sea, métete a jugar con HDRF en Nuke, con un ordenador que no sea potente. ¿Y los FPS? ¿Qué le HF con tus proyectos? Porque vas a jugar a 40 fotogramas y vas a quemar el ordenador en 20 minutos de partida. Es lo que te digo. El HDRF era lo que… El ordenador va con taca-taca, ¿no? Ya te digo. Como Musa en la primera temporada. Como Musa en la primera temporada. Claro, entonces te estás dando cuenta que el problema que hay aquí es que el equipo contrario… Bueno, o sea, perdón. El equipo contrario, el equipo terror, puede explotar más por como está hecho el mapa a la zona de fuera. Por eso muchas veces ves ese doble posicionamiento, ese focus en la zona de mini que tiene muchos jugadores y sobre todo el intentar tomar la zona de pasarela, que te hace que sea mucho más viable el poder colarte e intentar acabar con el jugador de Heaven desde amarillo, desde todas estas posiciones. O amarillo roca, como le queráis llamar, dependiendo si sois del 1 o del surce. Sí. Si sois del surce le llamáis amarillo como yo, aunque yo no soy del surce. Pero bueno, cada uno se ha copiado los calaos de donde buenamente ha querido o ha podido. Cuando empezó a jugarlo era del surce, así que se llama amarillo. No, no. Aparte otra cosa, que depende de con quién hayas jugado. Claro. En Global Offense estás juntado con gente que le llamas… Uy, no tirís, estás rodeado completamente. Se espera a Hugo. Pues se lo esperabas, imaginaba que alguien le estaba flanqueando, nadie estaba mirando esa posición. Al final 5 para 4, han conseguido la primera baja y baja el tempo existence. Parece que eso es una máxima dentro del equipo terrorista. Es lógico lo que están haciendo, porque una vez que te cuelas en las posiciones de defensa del rival, del CT, puedes hacer este tipo de paradas, porque nunca sabes por dónde te puedes salir. Me gusta lo que plantea Giants. En cuanto pierden la zona de fuera, están obligados a ganar la zona de… Uy, torpe, 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 que se lleva el primero. Vamos a ver si continúa con el spray. Skyrim que cae. Shocker que consigue el requir con la WP. Pero acaba de desbalancear totalmente la ronda ahora mismo, torpe con esa baja. Cuidado. Y a ver cómo lo juega, porque Hugo… Problema. Están muy separados los dos jugadores de existence. Es decir, no va a haber oportunidad de refrag rápido. La parte buena que tienen es que pueden sorprender mucho. Ya, pero el problema es que se han quedado dos jugadores con un potencial de doble kill muy alto dentro del equipo de existence. ¿Qué te quería comentar? Que cuando tú pierdes la zona de fuera, estás obligado a ganar la zona de adentro. A ver si acaba cazando a Musambani. Está Romani y Musambani ahí. Bueno, el que está mirando es Romani. Y justo deja de mirar. ¡El timing, el timing, el timing! ¡El timing, el timing! Se acaba cazando un gol primero. ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! Y Shocker que le está comiendo al oro, porque va a intentar ir rápido. Hay segundos, consigue matar a Romani. Va a intentar plantar. Y el que queda, que es Nao, que está... ¡Buah! Pues la vuelta a España se está pegando. La vuelta a Nuke. La vuelta a Nuke en 15 días. Que es lo que está tardando en llegar prácticamente. No lo has escuchado, Shocker perfectamente. Eso que no ya sé dónde está. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Socker, que es que madre mía! ¡Qué bueno eres con el AK! ¡Ronda para existence! Y va a ser el 4-3. Lo que te decía, son jugadores con una viabilidad para hacer esa doble kill muy fácil por parte de existence. El timing ha traicionado a Romani. Esta ronda la tenía muy atada a Giants, pero al final ha tenido un mal momentum cuando Socker ha hecho un poco de presión en esa zona de A, se ha girado, ha vendido a su compañero y ha conseguido esa doble kill. Y aquí es similar. Es decir, Nao está mirando por si estaba por mí. Realmente ha sido un mal timing para el equipo de Giants. Bien aprovechado por Socker. Lo que te comentaba, cuando tú pierdes la zona de fuera, estás obligado a ganar la zona de dentro, la zona de la facility de lo que es el edificio. Las ecos que hace el equipo de Giants últimamente son muy peligrosas con las USPs. Plowski se ha llevado a torpe. Hugo acá con Nao. Hugo acá con el siguiente. Lo acaba de escuchar. Sí, no, no, vamos. Le da casco a Plowski. Se podría haber llevado a Hugo. Es a 22 de vida. Se ha hecho un 4K. Y la ronda para el equipo de existence 5-3. Y le queda media eco a Giants. No, van a comprar SMGs. Van a comprar SMGs. Saben que jugando tal y como está jugando existence, vendiendo en la zona de fuera e intentando tener controlada la zona de Heaven, pueden contestar porque lo han hecho varias veces. Y me gusta cómo plantean los ataques que existen. Son muy estilo Virtus Pro. Ganando siempre, focuseando esa zona de fuera. Intentando llevarse esas primeras kills a través de la zona de Mini, a través de la zona de secreto. El apoyo que puede llegar por la zona de ventilación hacia abajo. Sí, priorizan más Sikret que Mini. Esto es lo mismo que hace Virtus colando a Plowski. Normalmente es Snacks con el cuchillo que se queda en esa posición. Se le ha quedado arriba. Se le ha quedado arriba. ¿Se le ha quedado arriba? No, no, no. Creo que ha ido al lateral del… O sea, se ha quedado detrás. Se ha quedado detrás de la ventilación. Sí, se ha quedado por detrás del… De los tubos. Y… Bueno, pues existence que ha hecho lo que quería. Colar a dos jugadores. Que son Plowski y Flippin. Es que este mapa, además, es un mapa donde una vez abres una zona y te puedes colar por una zona, accedes a todas. Hugo que ha visto perfectamente a Musa. Qué buen movimiento de Nao cubriendo a su compañero. Se quema, se quema Musamban y se va a 45 de vida. Nao que consigue matar a Kairi. Busca la baja. Hola, Nao. Nao que cierra sobre Hugo. Plowski que mata a Nao. Al final es Mutiris el que mata a Soker. Rondean tres para dos. Y a ver qué acaban haciendo los dos jugadores. Eh… Le ha bajado 100 de vida con una OSP. No, no. 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 Tremendo, eh. Tremendo cómo está… Vamos a ver qué… Nao ya tiene varias, eh, de estas. Sí, sí. Durante la partida de hoy está haciendo algunas cosas muy interesantes. Tiene la media ronda torpe. Cuando escuche los pasos de Plowski, vamos a ver si va a buscarla aquí. Lo va a intentar aguantar. Le van a abrir los dos, uno por cada lado, evidentemente. Buen movimiento del jugador canario. Y al loro por el Plowski podría caer con el último saca sin balas. Y Roman que cierra la ronda para el equipo de Giants. Y ponen el 4-5, lo que decíamos. Este partido no se va a separar. No. Prácticamente en ningún momento. Y el problema que hay aquí… Squid, perdona que te corte. Eh… Que no está consiguiendo la economía necesaria el equipo de Giants para poder aguantar lo que está planteando el equipo de XS. ¿Por qué? Porque ganar la zona de fuera es un cost… Es un costo muy alto para el equipo CT. Tienes que intentar tirar molotops, tienes que tirar atravesadas, tienes que gastar granadas. Por lo tanto, te puedes ir muy al traste con este focus que está haciendo el equipo de XS. Pues van a intentar… ¡Uh! Al loro lo que va a hacer ahora mismo… ¿Por qué están cruzando sin humos? No tengo ni idea. Ya lo van a intentar quitar con el molo. Han intentado pasar un poco a pecho palomo. Sí, no, no. Se la ha jugado bastante. Lo curioso es que han perdido menos vida que cuando tiran el humo. Yo creo que realmente se la ha jugado el equipo de XS es porque sabía que Yajas no iba a poder tener una M4-4. Sabía que Mutiris estaba jugando con un MP con utilidad y han cruzado a ver si se paraba a disparar con la SMG y le podían darle una bala. Es más, es que ya tenemos tres jugadores que priorizan utilidad, ¿no? Como es Mutiris Torben y Inau. Y Inau, en este caso, con las famas para variar. Es que fijaros que Nuke es como la estructura de drop, pero todo el rato. Sí. Estás pegado contra el rival y normalmente él tiene ventaja de movimiento porque es cuando decide cuando entra. Tomando posiciones, Mutiris de cerca. Muy buena. Se acaba llevando a Soker. Va a intentar buscar la segunda. Se lleva Hugo. Se queda a 14 de vida. 5 para 3. No te acerques al fuego. Sopla. Sopla que si no te quemas. Estás a 14. Un tick y adiós. La C4 dropeada en la zona de rojo. La recoge Plopskin, aunque se lleva flipping. Ronda bastante lenta ahora la que está planteando el equipo de XS. Es un 2 para 5. Lo tiene bastante complicado la squad de los aliens. Y sobre todo, ahora la info que pueda conseguir Mutiris desde la zona de fuera. Estamos viendo que el solito... El va matando a más. No pasa nada. Madre mía. Que vengan otro más. Yo se lo cuento. Tiene la K47 y si ya con la UMP era peligroso con esto... Es que es increíble. O sea, están priorizando tener la WP de Musambani en ciertas rondas. Bueno, la WP. La posicionamiento de Musambani que puede llevar a WP en la zona de rampa antes de buscar ese pick desde la zona de garaje que es tan típico en este mapa. Y Plopskin que está obligado a guardar esa K47 porque no hay dinero en las filas de XS. A lo largo porque Roman lo está buscando. Lo podría llegar a cazar. Pero es que he preparado. Lo acaba matando. Busca la siguiente. Fuera de tiempo. Se lleva otro más, pero torpe. Acaba matando a Plopskin. Además, eso, no va a cobrar. Miradlo. 750 dólares. Ahora mismo no tiene... Tiene por una deagle y no tiene que... Sí. Dos ecos que tiene Plopskin. Ahora mismo. Tiene que forzar y luego... Tiene que forzar. Supongo que tendrá que forzar todo el equipo de XS para no dejar la compra sola de Plopskin. Imagino que él se comprara el chaleco y le tiran alguna pistola, ¿no? Pues sí. Sí, la han tirado a P250. Lo típico. Y fuerzan todos en conjunto para no romper la economía. Y es un 5-5. Este resultado que es bastante bueno para el equipo de XS. Y vamos a ver que Giants vuelve a meter otra vez dos jugadores agresivos en la zona de Mini. Esta vez es torpe. Y Mutiris cubriendo desde la zona de las cajas que le está funcionando muy bien al equipo de Giants. Como detalle, lo que hablábamos también es verdad de lo de las SMGs. Distancias cortas medias que también favorecen, por ende, a las forzadas. Es decir, rondas de pistolas que pueden hacer mucho daño debido a este tipo de... La de Virtus. Colándose por Mini. Pues acaban de entrar. Hugo se lleva a Roman. Musamani es de arriba. Se lleva a Flippin. Acaba cayendo a manos de Soccer. Musamani con la baja de Hugo. Como decía. No se espera a Nao. No se espera a Nao. Ahora sí, que ha tirado al Molotov. Hombre, obviamente ahora no es que se lo esperen. Es que lo han visto. Ya lo tienen... Lo tienen en busca y captura. Sí. Están buscando... Están buscando a Torpe. No, bueno. Lo que ha intentado es plantar por el otro lado. Sí. Que lo tienen controlado. Pero es que están buscando a Torpe porque no saben dónde está. Plowski que está mirando también para que no salga Nao. Nao que hace una buena decisión para hacer ruido por la zona de Kat. Como si entrase por un lado de otra posición. Y vamos a ver si el Taming favorece al Canario. Muy buen Soccer. Eso quería salir disparando a la parte de arriba. Nao se iba a uno. Pero acá cayendo a manos de Kairi la ronda para el equipo de Existence 5 o 6. Sí, sí, lo que hablábamos. Es que pistolas en estas distancias son muy poderosas. Sí. Lo que estamos viendo es que Existence está heredando tácticas muy parecidas a la de Virtus en este mapa. Sí, buscar el caos ordenado, ¿no? La zona de fuera. Siempre intentando tocar con esos humos. Tirando esas flashes. Minion forzadas. Ganar el secreto. La paradiña. Buscar que un jugador se cuele la ventilación. Mientras tanto, los otros compañeros haciendo presión. En el caso de Tad, normalmente lo está haciendo Garaplowski. Dejándose muchas veces en la zona de Metallica. Como podéis ver, está heredando técnicas. Las está intentando adaptar al equipo y les están funcionando. Porque ya ya no está siendo capaz de contestarles y hubo que se iba ya el primero. Se lleva Roman. Exactamente. Ya estamos en 5 para 4 y lo acaba de ver. Sí. Hablo de la CZ de esa distancia porque sigue siendo utiliza. Y más en manos de Nao. Otra cosa no, pero AIM tiene mucha. Y lo que estamos comentando cuando decimos que eran tácticas es porque, por ejemplo, cuando ves como juegan ciertos mapas, por ejemplo, Overpass te recuerda mucho la defensa de la de Astralis. El ataque muy parecido al de FaZe. Cuando ves también los ataques que tienen en otros ciertos mapas, te recuerdan a equipos top. En este caso, te parece un poco más el estilo que tiene Virtus. Beben un poco de Virtus. Te parece más el estilo que tiene Virtus. Porque los daneses ya sabemos que lo único que hacen es atacar la bomba de B a pincho en este mapa. Astralis, Heroic, Nord. Sí, ¿no? Astralis, por ejemplo, juega muchísimo por fuera. Tira cortina de humo, se cuela por Secret y a partir de aquí ya... No, no. Y muchas veces te tiran la cortina y se meten por rampa. De hecho, es de los equipos que más spamean la zona de rampa. Y eso es que no lo spamean ni Dios. Sí, bueno, a ver. Un poquito. Los daneses son los únicos que tienen ese juego dentro de lo que viene es el edificio. Eso creía que ya lo han cazado. Estábamos hablando un poquito más distendido porque ahora mismo esta ronda tiene sentido porque ahora mismo Existence tiene todas las posiciones ganadas al equipo de Yankees. No, no, esto está hecho. Sí, sí. Es que no tiene ni munición para acabar con todos. Cari que se lleva la kill. Ronda para el equipo de Existence y volvemos a lo mismo. Séptima ronda desde el lado terrorista. Están sacando mucho rédito a este primer bando. Sí. Sobre todo lo que se están encontrando es que Mutiris está priorizando todo el rato tener una compra de una OMP en una distancia larga y no es lo óptimo. No hemos visto todavía ninguna ronda de Mutiris con AM4. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el equipo de Existence a largas distancias con AK-47 tiene ventaja. Lo que tiene... Lo que hablamos de que la economía en este mapa... Aunque en este mapa ocurre un efecto similar al de KHR. Requieres de mucha utilidad para poder frenar. Sí. ¿Qué ocurre? Que siempre tienes que priorizar esa utilidad que es muy cara y como tengas una economía negativa como la que está teniendo Giants en este momento. Ajá. ¿Qué ocurre? Que te quedas sin armas y llega un momento en el que o te paras y plantas una ECO en condiciones para poder hacer compra buena o vas a estar yendo todo el rato sin AWP, vas a estar yendo todo el rato sin algunas M4s, etc. Klopsky que ha sobrevivido, se lleva la primera kill, están entrando ya para la bomba de A los chicos de Existence, parando un poco el tempo. Y como tú bien decías, Squid, tienes que intentar mantener esa economía y... Sí, es que le pasa un poco como el efecto Caché. Caché es otro mapa que requiere mucha utilidad, entonces todo el rato vas a tener que estar yendo a medias. O te falta utilidad o te faltan armas. Exacto. De momento Flippin ganando la zona de fuera, es el encargado de ejercer un poquito más de presión. Mutiris defendiendo desde secreto, desde la parte de arriba de secreto. Bueno, no está nada mal la zona para intentar defenderlo. No, para la OVP sobre todo no. Sí. Porque es donde menos pierdes contra el AK. Sobre todo porque vas a poder extrafear y en el caso de que Flippin quiera buscar un uno para uno va a tener que plantar el culo en el suelo con el control y a partir de ahí la M4 y la AK están muy por detrás de las SMGs. Ronda bastante lenta. Algo bueno tienen que tener. Sí. Ronda bastante lenta, con mucho sentido, consiguen una kill, paran el tiempo, esperan que sea el equipo de Giants el que tenga que buscar información. Siendo Nao desde Rampal que está intentando buscar la zona de trofeos y spam de la zona de mini. Tienen el control desde fuera. Desde Metallica. Y al oro porque Roman se lleva al primero. Soker con Mutiris. Bueno, empezó a entrar. Flippin que cierra sobre Roman. Había matado previamente a Soker. Se queda solo. Muy bien, Blue Samani desde invertida. Es que es muy bueno. ¿Te has dado cuenta lo que ha hecho? El detalle de me voy a cubrir del tío que me está saliendo por la zona de Metallica, me voy a meter en la zona de invertida. Con la pasarela. No me puedes ver. El que sale de mini tampoco me va a poder ver porque está en la escalera. Muy bien jugado por parte de Musi y sobre todo la doble kill que consigue Roman defendiendo la zona de mini. Se lleva también a Soker, muere a manos de Flippin, pero se ha llevado a dos de los jugadores más peligrosos de… Son los dos jugadores obligados a entrar dentro del punto de ahí y empezar a crear el caos. Ese caos que tantas veces vemos generar por el equipo de Virtus en estas zonas. Y es lo que están intentando. Y como podéis ver, el equipo de Xyz en 14 rondas no ha tocado rampa ninguna. Mira, por fin tiene la M4, suelta las balas, deja plus que 77, tampoco lo ha tocado mucho. Y rampa… No lo han tocado, no lo han tocado. Lo están tocando. Rampa no, pero tocan por fuera para secreta, por fuera para mini. Y hacen el conjunto entrando por lobby. Ventilación. Sí, ventilación o por caseta alguna que… Bueno, caseta no. Entran por… Ojo, ojo, que está muy bien posicionado. Atento, Squid, que van a hacer la misma estrategia que antes. Tirar los molos para rampa y van a vender la zona de… De tubos. Tira la flash, se lleva al primero. A lo largo de que quiere buscar al segundo, le salen por la zona. Está planteando el humo. Hugo que está plantando. Lo acaba de dejar plantar. Van a intentar hacer el retake. Aunque bueno, retake como si se lo hubieran quitado a Nao. Nao que está perfectamente posicionado. Se ha llevado a Kairi atravesando, atravesando, disparando al lado de su compañero. Torpe que ha matado a Hugo y se queda solo uno. Acaba de tirar la flash, es buena. Si, pero lo has puesto, está en Deacon. Le van a soltar el wallbang y esta ronda va a ser para Jayan, 7 a 7. Aquí prácticamente salvar el arma. Si, no. Plopski tiene pocas posibilidades, la verdad. En la zona de Deacon es muy difícil llevarte la ronda. Más por donde está plantada. Si estuviera plantada para Deacon, pues todavía… Puede disparar, puede disparar para Deacon, pero es una OMP. Sí. Tienes que ser muy bueno. Vamos, tienes que hacer un strafe, dar dos cascos y esconderte. Porque te están mirando tres bestias. Es que te estaba mirando Nao y Mutiris. Que te van a disparar a la décima de segundo de que tú ya has empezado. En cuanto enseñe el medio hombro, ya te están haciendo preferir la cabeza. Pero bueno… De momento hay que dar… Mira, eco para X-System. Bueno, eco forzada, obviamente, porque es la última. Sí. Pero… Poca economía. Podría acabar llevándose estos giants al final por la mínima, por un S8-7. Sí, sí. Vamos a ver. Ni una WP hemos visto. No lo hemos visto en ninguno. Y no la necesitas, realmente, para el juego que están haciendo. ¡Oh! Ploski, rápido por rampa, llevándose Nao. Impresionante. Qué torta. El juego por pareja es el que está ofreciendo ahora que existes. Cambiando un poco el… Antes era Arki. Ay, pero no Arki. Kairi. Sí. El que iba a presionar… Y bueno, Roman que se ha llevado Ploski. Pero que ha salido sprayeando y se la ha llevado. Ojo porque va a seguir en el momento perfecto. Mutiris se ha llevado a Flippin. Roman se ha llevado a Soker. Cuatro para dos. Se quedan Hugo y Kairi. Y lo acabó… No. Y ahora ya estaba pensando… Un lado terrorista. No te preocupes. Kairi que está ganando la jornada de rampa. Y ahí va a disparar. Es esta vez que disparas al compañero. Mira, la primera vez que vamos a ver rampa. Bueno, la segunda. Hubo una que la pusió. Y Alor, porque ya está torpe. Consigue matar al primero. Y intenta llevarse al segundo. Lo consigue. Ronda para el equipo de Giants. 8-7. 8-7 del marcador. Pues se ha llevado el bando por la mínima. Sí, pero son muchas rondas de existence. Exacto. Son demasiadas. O sea, si existence ahora mismo plantea una buena ronda de pipas. Consigue meter la primera compra de Giants. Está casi el mapa orientado para que se lo lleven los aliens. Lo que podemos analizar de lo que hemos visto del equipo de existence es un juego muy fuerte por la zona de fuera. Les gusta mucho ganar toda la zona de plataforma. Uy, perdón. Plataforma. La zona de cut wall. Ganar mucho la zona de pasarela. Ganar mucho la zona de mini cuando tienen pistolas. Y es un poco la variación. Y secret. Sí. La variación de Virtus. Es una de las maneras de jugar este noque. Vamos a ver cómo lo va a encarar Giants este mapa. Vamos a ver si va a ser un poquito más conservador. Y va a intentar entrar por la zona de rampa. Va a intentar jugar más directamente al contacto en la bomba de A. Vamos a ver quién defiende cada posición del equipo de existence. Porque para mí es un poco una incógnita. Porque no se ha visto tanto jugar este mapa. Bueno, es que nosotros no lo hemos visto. No, en SL Masters no lo ha jugado. Bueno, lo jugaron. Es más, es el primer nuque de la temporada. En las presenciales lo jugaron. Pero claro. Pero fue un mapa que... Y Hugo que se acaba de llevar a Mutiris. Si le acaba de pegar ya la torta a Mutiris. Llegan los apoyos. Le acaba de pegar el cascazo. Entra rápido. Socker que acaba con Musambani. Ronda en 4 para 3. ¿Intentaban hacer un rampa? Sí. Intentaban hacer un split. Mira cómo están intentando jugadores por Mini y por Heven. Y los portugueses que van a intentar hacer daño. A ver qué acaba haciendo Román. Pues se va a poder llevar al del punto porque no está mirando para Heven. Ahí el fob le está haciendo una mala pasada. Qué bien lo ha hecho. Lo acaba matando. No pierde los nervios ni muchísimo menos. Román se ha llevado uno. Van a intentar plantar ya en el punto de A. Torpe que va rápido. Blomsky. Preparadísimo para matar a Torpe. Nao que está por fuera. Totalmente foqueado. Se está quedando sin tiempo. Y va a intentar entrar. Muere a manos de Plomsky. Y Román que ya está fuera. Se ha ido. Cuidado. Cuidado. Que Flippin tiene media ronda porque es Román el que le va a intentar buscar. 52 segundos. Román se ha llevado el primero. Consigue acabar con Flippin. La C4 que está dentro del punto de A. Van a empezar a reposicionarse perfectamente para intentar solucionar esto. Por parte de Plomsky. Distancias cortas. Mucho mejor que la OSP. Y a ver si asoma. Acaba de verle el hombro. Simplemente para causar un poquitín de presión. El otro jugador donde está. Pues bueno. Ha fallado ahora lo que no había fallado en el inicio. Cuidado con Román. Cuidado con Román. Cuidado con Román. Sega sin balas. Plomsky con la Glock que tiene para spamear hasta el día de juicio final. Triple kill para él. Ronda para Xsistence. 8-8. Román que había acabado con 4 de los jugadores. 19-10 que va en su contador personal. Importante lo que acaba de hacer Xsistence. Anotando esta ronda de pistolas. Román que casi le da la vuelta al partido. Con estos movimientos que ha hecho colándose por la zona de fuera. Con toda la presión que han hecho sus compañeros en la zona de rampa. Y... ¿Qué te quería comentar, Squid? Que ahora mismo ha ganado el equipo de Xsistence por la buena decisión de Plomsky de cambiar a una Glock. Sí, porque si no ahí habría sido la batalla infinita de balas de USP. Anti-eco estándar. Shocker jugando debajo de Heaven por la zona de fuera. Todos dentro de lo que viene a ser el edificio de Nuke. Para intentar jugar con el compañero. Posibilidad de re-kill. Y el equipo de Jayas intentando ejercer un poco de presión por la zona de fuera. Cuidado con Román que puede sorprender con esa scout. Balita que acaba de soltar. Shocker tiene que salir de ahí. Está en más puro estilo Oscar. No, es que le van a buscar 4 jugadores porque no hay salida física de esa posición. Sí, tiene que saltar. Y ahí lo van a fusilar seguro. Y el único que le puede apoyar creo que es... No veo desde aquí bien el número. Es el 5. Es Flip. Es flipping. Es el único que le puede apoyar. Y ahora mismo, tal y como estaba posicionado, se ha ido hacia atrás. Porque no sabía lo que había colado. Musa Ambani con una Tec 9. Completamente contra arriba al meta lo que está haciendo. Musa. Bueno, quizá busca el tap tap que a ver cómo acaba funcionando la Tec 9. Cuidado, eh. Que Mutiris se ha vuelto a colar. No sé si tiene Info Hugo dentro del punto que se han colado ya por la zona de Heaven. Y es nada que puede buscar a flipping. No, que suelta las balas. Deja a flipping tocado. Kairi que se ha llevado a torpe. Kaep Lovski. Estamos en un 3 para 3. Suelta la bala. Román se ha llevado... ¡Oh! ¡Qué torta! La bala que le acaba de arrear a Kairi. Lo aparta directamente de la ronda número 2 de la segunda mitad. Y se queda esto en un 2 para 2 con Román. Flippin intentando llevarse al jugador de Giants. Y 29 y 34 de vida. Están tocados. Muy tocados. Cuidado con Hugo. Musa Ambani que va a enseñarle la espalda. Pero se ha llevado a flipping primero. Se ha llevado a flipping primero. Y esto se queda en uno para uno. Y al oro porque tiene la scout. La scout que puede hacer mucho daño. ¡Madre mía! ¡Tremendo! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Que no compre otra arma! ¡Que juegue con la scout este hombre todo el día! ¡Qué tortón! La primera. Vamos a ir contándolas. La segunda. Venga. Ahí la tienes. La tercera. Atentos a la tercera. De Wallvan a través de un muro entero. Es que la he visto. Acabo de pasar. Escúchame esto. Escúchame esto. A cámara lenta, por favor. El recoil hacia arriba. El cambio. Ajusta la mirilla hacia arriba y se lo lleva. Ronda tremenda por parte de Roman. Increíble lo que ha hecho el jugador portugués. Le ha dado la vuelta a una ronda que estaba completamente perdida y le parte la economía. Existence. El portugués volando. Ya te digo. El portugués volador. Torpe que se ha encontrado ya de primeras a Hugo. Buen movimiento del jugador sueco tirando spray con esa CZ. Y la flash ha sido muy buena del compañero. Y como puedes ver, el equipo de Giants que hace mucha presión en la zona de rampa. Tremenda. Tremenda. A ver, vamos a ver otra cosa. Tenemos a Scout por el otro lado. Socker intentando hacer la de Roman. Pero fíjate cómo se meten dentro del edificio todos los jugadores del equipo de Giants. Es Flippin al final que se lleva torpe. Flippin se lleva al primero. Están buscando distancias cortas. Ya están jugando también en rampa con ese baiteo de Hugo para que fuera Flippin el que se pudiera llevar la baja. Ojo, Socker. Ojo, Socker. Esa bala que no ha impactado. Lo intenta con la segunda. Dispara rápido. Pero ya se han colado por secreta. Tienen que estar ahí. No tienen info de Mutiris. No tienen info de Mut. Bueno, ahí se saltó. No lo han escuchado. Me da cuenta que estaba disparando. Musambani se lleva a Plowski. Y ya pone el 4 para 4. Mientras tanto, Musambani colándose por secreta, como comentábamos. Sí. Ya han sacado la baja. Intentarán entrar en el punto de B. O por lo menos ser un poquitín molestos. Nadie les está esperando por esa zona. Mutiris que se ha colado perfectamente. Consigue controlar uno de los jugadores. Acaba con Flippin. Ha caído ya el capitán del equipo de existence del equipo antiterrorista. Mientras van tomando las posiciones de B. Hugo desde Decon. Que buscará la baja de los jugadores. Es tóxico, ¿no? ¿Dónde está? Ah, están tóxicos, sí. Creo que sí. ¿Lo ha plantado? Hugo está tóxico. Sí, sí. Es tóxico. Está tóxico. Bueno, lo han plantado. Ya lo han visto. Y Nao que lo acaba matando. Sí. Ronda para Giants. 10-8. Muy buena ronda. Parecía Decon. Sí, sí, sí. Es que son muy parecidas las dos zonas. Buena ronda por parte del equipo de Giants. Existen que tienen que hacer esta eco, evidentemente, porque han forzado la anterior. Y yo todavía sigo flipando con lo que acaba de hacer Roman con la scout acabando con cuatro jugadores. Decía lo de Oscar. Perdona. No, no, no. Esto es una play de Oscar. Ir con la scout dando balas. Sí, sí, sí. Dando mochazos con la scout de ese estilo. Oscar, 100%. 100%. Pues décima ronda para Giants que se va poniendo un poco por delante desde el lado terrorista. Sí. Y al oro que Existen se va a entrar en la economía, en la espiral negativa que estaba Giants anteriormente. Anteriormente. Pero bueno, 10-8. Torpe y Dorpe ya se ha colado. Torpe. Está pisando, oye, dentro del punto de Arena y Perry. Sí, han baiteado todos los jugadores del equipo de Existen con ese pus en la zona de fuera. Musa en Mani plantando para la zona de mini. Buena kill de Socker. Consigue llevarse a Roman. Jugador clave ahora mismo para el equipo de Giants. Y Musa que vea a Socker. Y vamos a ver cómo se decide esta antieco por parte de Giants que de momento está siendo bastante limpia. Nao y Mutiris matando gente. Por lo que podríamos ir comentando, Roman que ha caído. Dos kills con la UMP Y a partir de ahora mismo Los dólares Sí Es lo que te iba a decir Están ganando bastante dinero Naoki acaba con Soker Está con el partner Ahora mismo Ronda que se lleva a Giants Vamos a ver la compra Soker va a poder comprar esa WP La va a priorizar Vamos a ver si va a ir hacia afuera Si va a ir hacia rampa Vamos a ver como realmente Es la defensa del equipo De X6 Y Román que O sea Cuando no aparece su compatriota Pues desaparece él Y cuando no aparecen los dos Y cuando aparecen los dos Pues salen los títulos del juego Tiembla Sí Tiembla en el momento en el que aparezcan los dos Que estén los dos en un buen estado de forma Se acabó Torpe tirando el molotov Para evitar un push agresivo Por la zona de rampa Gastando los humos Para intentar hacer esa cruzada Para que Mutiris vaya a su minijuego De generar presión en esa zona De secreto con su compañero En este caso Nao Y mientras tanto Dos jugadores defendiendo la bomba de A3 Con Plowski En zona invertida Poca presión en la zona de B Pero para eso está Soker con la WP Realmente lo que está haciendo X6 Es buscar esto Que vayan hacia B Con ese posicionamiento Para que Soker les esté esperando Aunque no reposicione Soker se va a quedar en la misma En la misma forma Le van a caer molos Tiene que irse ahí ya Soker Uy esa bala Caído cerquita De la de Del cuerpo rival Y el problema es este Fíjate que se ha quedado descolgado En la zona de fuera Ahora un mal movimiento de rotación Por parte del equipo de X6 Lo van a caer Lo van a caer Es que lo que están buscando Es que tanto Musa Tanto Musa como Torpe Intentar acabar con los jugadores Que están en A Se van a dar la vuelta No van a pusear B Han generado la presión que buscaban En secreto Y se van a dar la vuelta A ver los jugadores Que pueda haber por fuera Torpe que sigue Que bien Plosky aguantando Y Soker que se había cambiado Para Rampa Plosky y Flipping Muy bien colocados Como pareja defensora De la bomba grande De la bomba de A Y Kairin invertida Lo está leyendo muy bien Le tiran el molo Deja tocado Va a acabar cayendo Pero Plosky se ha llevado a Torpe Ronda ahora mismo Un 4 para 3 Tomando posiciones Hugo que ha acabado con Mutiris Así que dos cuadros Los que quedan El último Y Flipping que cierra sobre él Ronda para el equipo De X6 9-11 Recortan distancia Súper bien leído por Existence No ha habido una vez rotación Han planteado directamente Ojo AWP Han planteado directamente Una setup defensiva Con Soker Cubriendo desde la zona De ventana Para que no puedan cruzar Los jugadores al punto de B Siendo Flipping, Kairin y Plosky Los defensores de la bomba de A Aguantando bastante Bastante estáticos Sin esa rotación Y Soker que va a jugar Desde atrás del todo Con AWP Muy típico Muy safe Esto es muy típico ahora mismo Es muy sixer Esto es vender la zona de fuera Para que sabes que Mutiris Le va a gustar Intentar dar este tipo de jugadas Y tienes a la AWP Cubriéndose de una posición Bastante complicada Como puedes ver El equipo de X6 Con tres jugadores de primeras En la zona de A Y la zona de rampa Un poco descuidada Porque se queda solo un jugador Y no va a tener apoyo rápido Pero de momento Pero de momento el juego Orientado siempre Hacia la zona de fuera Hacia la zona de A Como podemos ver El equipo de Yairas Por donde está el meta realmente Sí Pero no es el mismo spam Que está haciendo Que hacía X6 Porque X6 no hacía ni presencia En zona de rampa Sí, ahí donde Torpe Estaba presionando En la zona anterior No había Es verdad Si estaba Kairi De vez en cuando Soltando cuatro balas Pero no era presión real Hasta que no ha ido Una vez Hugo Creo que ha sido Cuando ha pegado el tortazo Con el AK Mientras tanto Antes era todo el rato Era todo el rato Intentando Spamear la zona de fuera Buscando a Mutiris Buscando a Roman Buscando a los dos jugadores Del equipo de Yairas Mientras tanto Nao que se está colando Y cuidado con Soker Un segundo No le van a mirar No le van a mirar Ve al primero Consigue matar a Mutiris Ya lo tiene localizado Ya saben por donde Tiene que estar llegando Por donde llegan las balas Le tienen el humo Sí, pero el problema Es que hay un gap Se la va a saltar Probablemente Soker Para buscar la kill Y cuidado con Hugo En la zona de rampa Que tiene que retroceder Tiene que bajarse Sí, porque si no Va a acabar cayendo Y al final Acaba de entrar por rampa Por los dos lados Y ahora tiene que bajar Plowski de la bomba de A Para defender a su compatriota Plowski o Flippi O Kairi Que son los jugadores Que están defendiendo Y muy buena rotación Existe la basculación En el CT muy bien hecha Pues el jugador de oscuro Que puede hacer muchísimo daño A Loro Porque todavía no le han entrado Consigue matar al primero Que se ha ganado Lo dejan totalmente flasheado Quieren ir a buscar O Roman que ha matado a Plowski Torpe va a intentar Buscar al jugador El rival y lo consigue Tres para dos Se quedan Roman y Torpe No tienen tiempo Y se va a acabar el tiempo No van a poder activar No plantan No plantan Sí, sí No, no, no Le van a comer Ah, bueno Obviamente Pero tiempo tenía Ah, no Tiempo real Sí cabía en la ronda Tiempo tenía justo Justísimo Era al mínimo En cuanto fuesen a plantar Iban a salir los dos jugadores Del equipo de Existe Y lo que estamos viendo Es que las rotaciones Muy bien trabajadas Y al Loro Que es lo básico Que el gigante puede caer Sí Porque van 3-0 en la liga Y Existe Ahora mismo Les está apretando las tuercas 100% Para poder emparejarse Con ellos en la primera posición Les han metido Muchísimas rondas Por el mando Terro El equipo de Existe Y lo están sufriendo Y volvemos a lo mismo Te estás dando cuenta Que este mapa Está muy preparado Por parte de X6 Por el tipo de rotación Que tiene Este mapa Lo más difícil que tiene Para la gente Que no sepa Cómo se estructura Es la rotación Que tienes que hacer Hacia la bomba de B Sin vender la zona de A Porque en cualquier momento Te puedes quedar completamente vendido Te pueden coger espaldas Te pueden hacer muchísimo daño De momento el equipo de Existe Es jugando muy bien Un Terro muy similar al de Virtus Pro Un CT muy bien estructurado Con buenas rotaciones Me gusta bastante La setup con 3 jugadores En la bomba de A Vendiendo la zona de fuera Porque Socker es el encargado De hacerse un poco el Juan Palomo Ese lo Guisal Se lo come con la WP Y el equipo de Giants Que está tirando un poco A ver qué ocurre Qué encuentra con Existe Y de momento Otra vez Si podemos decir algo Es que estas 11 rondas Muy culpable De que esto lo haya hecho Es Román Es Román Es Román Porque está jugando a muy buen nivel Y te has estado dando cuenta Que es un jugador Con una categoría individual Muy buena Que se posiciona muy bien Que juega bien con el entorno Que es muy explosivo Que tiene muchísimo aim Y ha hecho que muchas veces Las rotaciones de los jugadores de Existe Lo hayan pasado bastante mal Desde el Terro Sí Pero bueno Paso a táctica por parte de Yaya Bien empleada 11 a 10 Esta creo que pueden seguir Comprando en esta ronda Si mal no recuerdo Eh... No No, esta seco ya Esta no, esta seco Porque han perdido dos seguidas Entonces pues vamos a ver Lo que hacen Si deciden forzar Si deciden comprar Etcétera Pero bueno Parece que Jens por el momento Ha evitado La primera quema ¿No? Que era el haber perdido pistolas Y las tres Y las dos que les venían detrás Han conseguido frenarlo Y tirar hacia delante Intentar sacar unas pocas rondas extra En este caso han sacado Desde la octava hasta la decimoprimera Pero Existence ha tardado Muy poquito en remontarles Sí Ha tardado muy poquito en remontarles Les tocará En este caso Jens Hacer una ronda más económica Y complicado desde el lado terror Muy complicado desde el lado terror Vamos a ver Vamos a ver lo que hacen De momento Es que es un mapa que además Sin economías lo tienes complicado Porque sí que Las rondas forzadas Puedes colarlas Pero tampoco puedes Extralimitarte con ellas Porque no te das cuenta Y te han clavado cuatro rondas Y para cuando quieres jugar bien Ya no te da tiempo Sí Y el problema de ECT Es que como no construyas economía Te van a jugar todo el rato A spam A una bomba Te van a intentar entrar siempre En la bomba de agua En la bomba de B rápido Y lo vas a pasar bastante mal De momento Giants Que está en el bando malo Está en el bando terror Y existe Es que está construyendo economía Que es lo importante En este nuke Sí El problema que ha tenido Giants Uno de los problemas Que ha tenido Importantes Ha sido el dinero Sí Al haber perdido las rondas asalteadas Es decir No ha ganado rondas de tirón Si no ha ganado rondas asalteadas No tenía dinero Como para poder hacer Un banco de cerdas Cuidado con Mutiris Cuidado con Mutiris Cuidado con Mutiris Que al final se Pues la mata a Roman No ha muerto Mutiris Haciendo los saltitos Hubo que ha acabado cayendo Nos esperaba un Saltimbaki Un Saltimbaki En lugar de un personaje De Counter Strike La forzada que Ojo Que se le pone muy de cara Al equipo de Giants Sobre todo si Plopsky No consigue aquí una kill Bueno si Al haber plantado Ya tiene una parte Y al loro Porque ha conseguido matar al primero Pero no mata Se le ha ido la castaña Ya se ha llevado también a Nao Se le ha ido la castaña Y a Nao Haciendo ese repito La CZ Bomba plantada Cae torpe Musamani se lleva Uno de los jugadores Los dos que quedan Están armados Cuidado con Friotiro Buscarlo Flippin saca la baja Se queda Román Contra Plopsky Contra Flippin Lo tienen localizado O sea donde está La C4 plantada al revés Tiene que salvar el arma Para ir bien Ojo Al final Flippin Le ha metido el molotor Reventado Rebotado Román que muere Y buena ronda Por parte de Xistence Y aquí estamos viendo Que la economía Se ha salvado Por parte de Giants Por el planta que han conseguido Si Ahora lo bueno que tiene Giants Que mira la economía De Xistence Sigue estando tocada Bastante Tienen que volver a comprar Se quedarán con poco dinero Los únicos que se quedan Con un poco más Son Hugo y Kyrie Y porque les han dropeado Si no se habrían quedado Bastante muchitos Y nada Giants con las 4 AKs 47 Y el AWP Que puede plantear algo Si Rápido el equipo de Xistence Gastando molotov Para intentar Que no haya Ninguna tipo de strat rápida Por parte del equipo de Giants Y ganando la forma de Rampa Como puedes ver Se ha llevado a uno Y Joker Que asoma deprisa Busca el repick Al oro Pero lo está buscando Musambani Le ha dado La ha dado Musa Y él también Se lo han dado simultáneamente Pero a través de la Se le ha jugado muchísimo Musambani Porque el pick que hacía Es al contrario De lo que tienes que hacer Estás enseñando primero Las piernas y luego el hombro No asomando directamente Con lo que es el scope De la WB Para poder dar la bala Bueno asomándolo De JW Sí Para la gente que tenga dudas Por cambiar el modelo O sea si cambia este modelo Si pones el arma En el lado izquierdo O en el lado derecho El modelo es el mismo O sea no tiene nada que ver No afecta nada a los picks Flipping que se lleva a Nao Mutiris que acaba con flipping Rekill bastante rápido 3 para 3 Es que mira esto Por ejemplo Es una cosa que no hemos comentado Pero es un mapa muy de rekill Constantemente Y sobre todo El trabajo de la rekill Aquí es extremadamente necesario Y ahí está Mutiris abriendo la bomba de A Descogestionándola Se puede llevar también a Plopski Y se queda Soker Contra tres jugadores Buena ronda por parte de Giants Y lo que tú comentabas Lo bueno que tiene Lo bueno que tiene Giants En la labor del rekill Es que tienes a un jugador Que se está encargando de ello Que es torpe Y lo consigue bastante rápido También tienes a Roman Que las hace bastante bien Y Mutiris que es muy bueno En plays individuales Si te das cuenta Mutiris está jugando Completamente descolgado Del grueso de Giants Es el que juega como de lurker Por fuera Juega como aparte Juega plays Más que lurkeando Juega plays Si juega el mapa El solo Claro Es como un config O sea Va por el tío No se queda atrás O sea Va a intentar buscar la kill Va a buscar la kill Va a buscar la kill Y al final Consigue desestabilizar una zona Porque aparece por un lado Completamente diferente Al que se esperan los rivales Buena ronda por parte de Giants Existence Que tiene que guardar Bueno Soker Que tiene que guardar Esta AWP Obligatoriamente Porque es muy costosa Y más en un mapa De este tipo como Nuke Y... Y va a ser el 12-11 Y a lo largo de la economía De Existence Que se va un poco al pozo Hay dos jugadores que pueden comprar Soker ya tiene arma Por lo tanto podría dropear algo Pero como tal Dos mil y pico Tendrán como mucho Cálculo No, no Mira, tiene más Pero es 800 Tengo 400 Tengo 500 Tengo 500 Tengo 500 Tengo 950 Buena pausa Algo más de lo que Esto es lo que Lo que comentábamos En el partido de Heretics Contra KPI El uso de las pausas Es obligatorio Giants ha gastado dos Simplemente para cortar Momentum de Existence Y Existence En cuanto ha tenido Un mal momentum Que ves que el equipo de Giants Está revolviendo Y que te están haciendo pasarlo mal Pausa Ahora empiezas a estructurar Empiezas a ver Qué quieres hacer Si esta ronda vas a comprar Si decides hacer una eco Pero claro Estamos ya en la franja De las 12 rondas Aquí ahora mismo En cuanto tengas Una equivocación Hagas una eco de más Compres de menos O compres de más Vas a hacer que El rival se pueda poner En la ronda 14 La ronda 15 Simplemente por un fallo tuyo A la hora de controlar la economía Entonces Tienes que proyectar bien Esta, la siguiente Y la Sí, esta Y dos rondas más Para que haya bien Ahora fuercen esta Que la pueden comprar Tampoco sería forzadas Más complicadas Realmente Sí, es bastante más complicado Meter una forzada Pero bueno Vamos a ver Lo que hacen los chicos de X6 De momento Estamos viendo Que la labor Que están haciendo En este mapa de Nuke Es buenísima Están jugando A muy buen nivel Nada que ver Nada que ver con la cara Que ofrecieron ayer En Overpass No, no, ni mucho menos Se han levantado A ver, eso yo también Creo que ha sido algo Anecdótico Sí El partido de ayer Yo lo veo más anecdótico Quizá de haber entrado En un momento negativo Y no saber salir de él Te lleva a un partido Y también jugar El mapa más fuerte Que tiene tu rival O sea, se la jugó bastante El equipo de X6 En ese Overpass Porque es un mapa Muy fuerte de Movistar Reyes Pero estamos viendo Ya lo demostraron el año pasado ¿Te acuerdas? Es el primer partido Que hubo de Masters Es decir, el partido Inaugural de Masters Fue un Overpass Entre el antiguo Movistar Reyes Contra el antiguo KPI Que ahora son Movistar Reyes al revés Sí, se han cambiado Cuando estaban jugando Con Kelsi y con Medo Y fue un 16-14 Se lo llevó a Movistar Por la mínima Y es que jugaron Los dos a un nivel brutal Y a la vuelta Le ganó Creo, si mal no recuerdo KPI 16-5 Una cosa así A Movistar Reyes O sea, otra vez El cambio de Lo mejoraron Una barbaridad En el nivel Y ojo Ojo la agresividad Por la zona de fuera Por parte del equipo de Giants Que están entrando a Ruz Por la zona de secreto Han entrado Otiris que ha soltado una bala No sé hasta qué punto Ha sido un poco Para asustar más que otra cosa Uy, Plopski casi se mete Las balas de Roman No sé si estaba por dentro Del edificio Torpe que ha visto a Plopski Buen movimiento El jugador suelto Ha localizado Al oro Porque Torpe se ha dado cuenta Y dice que XM sale por otro lado Y a ver que acaban haciendo Plopski con un Con el jugador Perdona Si Hugo Que se ha llevado a Now Roman rápido en el refrag Aquí lo que hablábamos Los refrags tienen que ser Constantes Tienen que ser rápidos Torpe se ha llevado a Plopski Ronda en 4 para 3 Lo tenía localizado Va a buscar plantar El equipo de Giants Puede ser la ronda número 13 Para ellos Uy, Flipin Que le ha visto perfectamente A Roman Desde la zona de rampa Tiene que cruzar el portugués Para poder plantar Tiene bastante escolta Tiene a Mutiris Cubriéndole la espalda Consigue en el planta La bomba de B Como podemos ver Detrás del silo Y buena kill de soccer Llevándose a Torpe A lo largo que va con el AWP Y este chico es peligrosísimo Con el sniper Con el rifle de francotirador Se van a bajar por la zona de ventilación Atento Se lo encuentra Roman Roman que está jugando genial Roman que se lleva también a Kyrie Y es que madre mía Cómo juega Saca el AWP Y se busca a Flipin Y se la pega Ronda para Giants Ronda para Roman Bueno, pues cuando las tácticas no funcionan Aparece un señor portugués Y empieza a dar balas 31 bajas, eh 31 pecos Increíble lo que está haciendo Roman Se ha echado a Giants a la espalda Y está Está tirando en el carro Es que no hay otro nombre O sea, cuando ves que Existen Se está haciendo buena labor Es que es increíble el flick que ha metido Cuando ves que Existen Se está haciendo una buena labor Que ves que está estructurando bien las rondas Aparece todo el rato Roman Como si fuese una losa Una piedra cayendo encima de ellos Es que ahora Le toca No, no, Vales Va a hacer eco completa Claro, claro La otra ha forzado Se ha quedado sin dinero Ahora tienen que hacer eco Esto va a ser 14-11 Previa locura de Existen Que puedan meter esta ronda Será la 14-11 Y... Están muy, muy cortados Cuidado, cuidado Que se le están culando todos Nadie, mira, nadie Torpe Tribundo Lo que te comentaba La labor de rekill La labor de rekill de Torpe Y este tipo de rondas En las que se queda cubriendo Sus compañeros Es increíble ¿Qué tortón la ha dado? Sí Nao que se lleva Bueno, ya han ganado la ronda Esta ronda realmente está ya Bueno, flipping siempre se suele llevar A alguien en este tipo de rondas De pistolas Vamos a ver si continúa con la norma Si yo lo tenía localizado Lo intenta Muere a manos de Musa Mani Con la... Ha salido con la P2-50 Sí, con Ronda muy limpia Y el mutilis Que se va a Soker Solo ha caído Roman Una kill para cada uno Y ha sido un poco todo repartido Y el equipo de Giant Salvo Roman Pero le podrá dropear Musa Mani Y van a poder comprar Hasta el final del partido Sí, para que... Salvo que Musa decida Recomprar esa WP Sí Si Musa quiere comprar la WP Son 4-7-50 Si pierden tres seguidas No, depende de si plantan o no Si no plantan Lo tienen ya No podrían comprar Pero si plantan todas, sí Van a poder recomprar Si Musa Mani No compra esa WP Que son 4-7-50 Sí, por el banco Exactamente Pero van a comprar La última o la penúltima Sin utilidad Ese es el problema Va a ser un chaleco acá O Galil utilidad No va a ser un tier de arma Tan potente Que realmente en este mapa De... De Nukem No necesitas tampoco Priorizar tener una... Una K para atacar Puedes atacar con una SMG perfectamente Socker asomando por secreto Cambiando por completo Lo que tenía planteado El equipo de existence Y Musa Mani que le está esperando ¡Qué buena Socker! Pues Socker que ha salido rapidísimo Se ha llevado a Nao Increíble Y bueno Pues se ha llevado a uno Así como el que no quiere la cosa Es que... Qué buena flipping Cubriendo desde la zona de garaje Dejando cruzar al primer jugador Acaba de ver perfectamente Va a tirar la flash La flash que la tira rebotada Sale con ella Y un 5 para 3 Torpe se ha llevado a K Kairi al oro Porque Roman se ha llevado también A Hugo se ha quedado tocado De momento un 3 para 3 Se acaba de dar la vuelta Al marcador De una forma súper rápida Roman que acaba de ver a flipping Lo tiene totalmente localizado Y es que no le asoma Es que es normal Es que este chico Planta las balas Desde muy muy lejos De far far away Va a intentar buscarlo Pero no se frenan El problema de Roman El problema de Roman Es que tiene que salir de ahí Está 6 de vida No tiene otra posibilidad Y Musa sabe perfectamente Donde está flipping Tienen el call De donde está el capitán de existence Y le van a buscar Pues ya sabe que está metido Justo en el lateral Al oro Porque lo sabe más o menos Uy Musa Que bien lo ha hecho Le ha pegado el nosco No sé si ha sido nosco Me parece que la animación Así hacia arriba Y se la pega Blobski Se queda solo Socker Socker contra el mundo Torpe que se va a ir por fuera Quedan 17 segundos Y tienen que ir a plantar En algún sitio Sí porque hace 4 Está completamente dropeada Cuidado que se van a quedar Sin tiempo Y todavía se la puede hacer Socker ¿Eh? 10 9 8 7 Madre mía Socker Lo que casi saca de petróleo Con ese nosco Desde una escalera Pero Uff A ver la ronda Musa Manig le está esperando Sale rápido Socker que le acaba de ganar el vuelo Está muy low Está muy low Saca la M4 Socker que está completo de vida Y a ver que acaban sacando Lo van a intentar Le sueltan las primeras balas Quieren distraerlo Pero Socker tiene un objetivo clarísimo Que es desactivar ese dispositivo C4 Va a intentar la soma rápido Y Roman que resuelve ronda Para el equipo de Giants Madre mía Cómo juega el portugués Increíble lo que estamos viendo Increíble O sea es un partido de infarto El que nos están ofreciendo Existence y Giants Uff Yo me voy a quedar en el sitio Como sigan haciendo esto Increíble Increíble Cómo están jugando los dos equipos Ahora lo que pasa Que Existence va a jugar Casi sin economía Socker que se la ha jugado Al 200% Y ha sido un scope Lo ves Ha hecho la animación De apuntar Sí Un quickscope Muy 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 Que ha puesto el zoom Ultra rápido Bueno Fast zoom Quiskope Sí Tiene siendo un poco Sí es lo mismo Más o menos Apuntado rápido Si os gusta la sección En castellano Aunque tiene menos flow Porque Giants parece Que quiere cerrar el partido Y tiene Tiene toda la pinta Porque mira Cómo están posicionados Ahora los chicos De Existence Están esperando En distancias largas Con SMGs Y Nao puede dar Un backstab Una apuñalada Por la zona de De cielo Pues Nao que se ha colado Perfectamente En el 5 para 4 Nadie le está mirando Va a esperar a que Torpe Haga un poquito más de presión Con Musambani van a salir los dos Y probablemente se lleven la kill Pues Mutiris que se ha llevado a Bloch Y se ha llevado a otro Va a intentar Nao buscar Algunos de los jugadores Ahí en Nao no hay nadie Lo está diciendo ahora mismo Tiene que estar dando el calado Splipping que se encuentra con el molo Va a intentar salir Y Musambani que dice Por aquí no No Durante mi guardia Nao que mata a Hugo Ronda para el equipo de Giants Y al final El equipo Ganador El de los gigantes Del equipo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video